Tú, 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 pero ¿sería que podemos entrar al vestuario ahora que no hay nadie? ¡Dios! Aquí estamos con Eiji en Demo, míralo, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Después de mentir, ¿qué haces con el abrigo dentro del coche? Tengo mucho frío aquí. Tengo frío dentro del coche, tío. Un flipo y chido, tío. Bueno, ¿dónde vamos? A la hora de hacer entrenamiento nos vamos ya para casa a hacer la comidita. ¿No había que ir al supermercado? Sí, bueno, primero pararemos a hacer una comprita sana. ¡Dios! De todo lo que nos hace falta. Algo fitness, ¿no? Habrá que enseñarlo a la gente, ¿no? No sé si me voy mientras estéis conduciendo. ¿Qué, pero qué haces? No, no cojas, tío. Estás se va a poner en rojo, estás se va a poner en rojo. Aquí está Adrián, que se pone el abrigo dentro del coche, pero fuera se pone sudadera solo. Es que hace un poquito de sol ya. ¿Ha salido el sol? Sale, sí. Sale el sol aquí, pero parece que está con el sol, no te das cuenta, y está granizando también. Sí, hay que decirlo. Sí, cambia el tiempo movido. Muy rápido, muy rápido. Y nada, vamos aquí al supermercado este. ¿Qué vamos a comer? ¡Oh, patatita! Sí. ¿Sí? Muy importante, hidratos de carbono. ¡Adiós! 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 Bueno, acabamos de hacer la comida. Creo que tú cada día te cocinas. Pocos futbolistas creo que hacen lo que tú haces. Hay que saber que los futbolistas vivimos de nuestro cuerpo y como tal hay que cuidar la alimentación al máximo. ¿Puedes comentar un poco la comida que hemos hecho? Sí, bueno, hemos hecho un poco de pollo al horno con patata, estilo panadera, un mix de verduras tipo wok. Jugadores de mi equipo que sus palabras textuales eran la ensalada es para las vacas. Si quieres decirle algo, no me vamos a decir el nombre, pero me acuerdo de esa frase. ¿Qué le diría a la gente que piensa esto? La verdura está muy infravalorada. Es lo que realmente da las vitaminas y las energías y bueno, para los futbolistas y deportistas en general importantísimo. Estás ya muerto de agua. Y aquí nos está llevando la comida. ¡Gracias! 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 Estamos aquí en una peluquería típica holandesa, aquí con las sillones, aquí en una tele. Como en casa. ¿Qué te vas a hacer en el pelo? Te vas a hacer un poquito de magia, ¿no? Hemos hecho lo que viene siendo el entrenamiento invisible. Un poquito de compras, un poquito de calma. Un poquito de compras sana. Y explica un poquito qué es el entrenamiento invisible porque la gente no sabrá lo que es. Bueno, entrenamiento invisible es un poco lo que el jugador hace cuando nadie lo ve. El entrenamiento invisible realmente es el comer sano, el cuidarte, en tus horas de descanso, es muy importante, el hidratarse bebiendo agua, todo ese tipo de cosas. Hacer cosas tranquilitas también, estar en estado emocional, sereno, tranquilo, que no hagas cosas mucho de estrés, por así decirlo. Estar despejado, con la mente tranquila, hacer cosas que te gusten, que te motiven, pero a la vez desconectar un poco de tu día a día, de tus entrenamientos. Sí. Y eso, un poquito, hemos ido a dar un paseíto, hemos hecho un par de compras y bien, mañana productiva. Perfecto. Ya sabéis chicos, entrenamiento invisible. Tienes que hacerlo. Holanda, dulce Holanda. Buenos días, día libre. Sí, te comillas. No es día libre para ti. No, vamos, en teoría no hay entrenamiento del equipo, pero bueno, vamos a trabajar un poco al gimnasio. O sea, en tu día libre realmente intentas hacer algo siempre. Es importante el gimnasio, ¿eh? Yo creo que habría que hablar algo aquí, en este vídeo. El tema de estar bien físicamente, estar bien musculado. Los choques, ¿no? Con los centrales. En mi caso, que soy delantero, pues los choques con los defensas, con los centrales. Es que al final los centrales siempre son gente normalmente más alta y más fuerte que los delanteros. Y bueno, hay que estar bien preparado para enfrentarte a gente que es más alta que tú, que es más fuerte que tú. Y sobre todo los choques. Tener una buena base de gimnasio, todo lo que es el tren superior y el tema abdominal y eso para resistir los choques. Y bueno, hoy vamos a trabajar un poco de eso. Vamos a ver, me caña un poco, ¿no? Vamos. Vamos a ver, con algunas minutos antes de salir al campo que ya no te sientes todo el rumbo de la gente y todo es muy bonito de poder disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!